Juntas así de grandes solamente pasan calles años en la música. Yo necesito verte. W. Será la magia que tiene tus ojos y esos truquitos para enamorar. Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar. Qué ganas tengo de buscarte, de volverte a besar. Por más que traten de alejarte, baby, conmigo tú te vas. Tienes que ser valiente, baby. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios besar. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel cuando entramos en calor. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Si se te eriza la piel cuando entramos en calor. Bad Bunny, baby. Bad Bunny. Y quiero que conmigo tú te escapes. Tu mejor amiga que te tape. Dime qué botella quieres que te tape. Sin condón contigo yo me voy a café. Bebé, es que me gusta tú te tapando late. Pa' ti no tengo un feel y tengo un bate. Pon la puerta pa' que tú beba ni trate. Te pregunta, dile que yo soy tu cuate. Conmigo los domingos son en Palomino. Botellas de champaña o copas de vino. Chanel, Louis, Poutine y Guccio, Valentino. Alexander McQueen. Vamos, Kinawa. Justo bien te encuentro, no apages la luz. Y te voy a sacar el jugo como un múbalú. Tu ego está atrasado, parece un racer con Bluetooth. Bueno, no te compraste, eso lo dijiste tú. Ok, buenas noches a todos. Quiero que conmigo te escapes. Y que con besos me mates. Que con carizas me maltrates. Imagínate. El magnate dentro de un yate. Y tú bailando el papá del chocolate. Dale, baby, toma la decisión. Y solo apriete el botón. Tú sabes el de la seducción. Alto por ciento de pasión. Tráeme el aceite pa'l masaje. Y se fue la tensión. No tengas miedo. Te toco porque puedo. Algo me pasa cuando contigo me enredo. Se chupan los dedos y yo no retrocedo. Tú me dices si nos escapamos y procedo. Escapando conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer. Te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer. Tus labios besas. Toma y caballero la maravilla. Si te escapas conmigo será otra historia. Momento inolvidable en tu memoria. No haga caso a comentarios ni a la escoria. Vuela conmigo, ventilito a saborear la gloria. Ya, ya, o contigo me saqué la loto. Eres caliente en tu mirada lo noto. Tu cuerpo es la nave. Y en este caso especial yo vengo siendo el piloto. Ya, en el espacio de tu ser me quiero perder. Y aprender todos los secretos que esconde tu piel. Quisiera ver contigo un nuevo amanecer. No en la tierra sino en el aire a treinta mil pies. Atrévete yo voy a ti dejar la timidez. Y baja a ver como de nuevo querrás otra vez. Asómate por la ventana y dime que ves. Solo nubes blancas y una vida sin estrés. Remix. Ok, qué tal si baby yo te busco en el europeo. Que tengo mellofilia en el cenicero. Relájate que te acaricen los acentos de cuero. Te hablo claro, tú sabes que yo te soy sincero. Te veo triste y también un poco perdida. Será por los problemas que ha pasado en tu vida. Escápate conmigo, vacaciones extendidas. Pa' recorrer el mundo de Egipto o Argentina. No quiero que esto vaya a terminar. Quiero que te quedes un poquito más. Tú eres algo que yo no puedo olvidar. Y contigo yo me vuelvo a escapar. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer. Y el labio besar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer. Y el labio besar. Señora Noriel, el palieroso. Noriel. Ya me cansé de pensarte en mi cama. Hoy voy a buscarte pa' matar las ganas. Tu cuerpo y tu alma me llama. Me tiran la mala porque la que no gana siempre difama. Tú sabes cuál es la meta. Yo soy el único que entiende todo lo que tu cuerpo interpreta. Vivimos jugando en una ruleta. Pero por ti lo dejo tú y me pongo a buscarte por todo el planeta. Yo estoy loco con tu foto y como si fuera poco. Sabes que de ti soy el piloto. Ni tú ni yo tienes el corazón roto. No estamos enamorados pero nada más quieres conmigo y no con otro. Llénate mi corazón porque antes era inútil como un iPhone 7 que no tiene el chip. Quieren hundirme el barco en el que vamos juntos. Y yo que soy un experto en el bar, el chip. Soy un player, tú eres mi championship. Quiero darte besos. Quiero comerte todos los días. Tenemos un partner chip. Que nadie se meta más que daño en la relationship. Hoy me vestí de blanco, todo blanco pa' ti. Me bañé del perfume que te gusta que hagas el grip. Escápate conmigo. Quítate la ropa que desnudo. Vamos a grabar un feed. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer. Te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer. Los labios besar. Escucha bien, princesa. Solo tengo una decisión. Tú das la aprobación y yo ejecuto. W, Ozuna, Almighty, Bad Bunny, Arcángel de la Keto, Noriel, Noriel el Peligroso. Hay alquímicos, los legendarios.